Señores, vamos a ver, tenemos a Arismendi en vivo desde un lugar cualquiera de esta ciudad y está con Félix Núñez, el exdirector del COVA, explicando las razones de su renuncia. Vamos a ver, adelante Arismendi, adelante. Sí, muchísimas gracias, efectivamente me encuentro en la residencia del maestro Félix Núñez, quien fuera el director del COVA en esta provincia de Duarte hasta el pasado viernes, cuando realizó formal denuncia de esta institución. Félix, gran suficacia ha causado su renuncia y puede expresarle a través de nuestras cámaras cuál ha sido el motivo real de esta decisión. Correctísimo, el motivo real de mi decisión es que yo trabajaba en una institución en una provincia muy amplia, con muy poco personal y entonces eso trajo como consecuencia el deterioro de mi salud y sobre todo yo debo cuidarme. En mi carta digo que no estaba dispuesto a arar con los bueyes que tenemos porque había por lo menos una persona que dependía de mí que no me sentía bien y se trata de un seguridad, de un seguridad. El que trabaja conmigo tiene que trabajar. Entonces... O sea, por un simple seguridad. No, 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 un simple seguridad. Lo que pasa es que necesitábamos mucho personal y personal muy calificado porque trabajar en el COVA no es para cualquiera. Feli, ¿qué es cierto de que hay una persona aquí que es un alto dirigente del PLD, sin embargo tiene varios bares y que el COVA, por cuestiones de horario del toque de queda, tuvo varios enfrentamientos y ya que esta persona supuestamente desobedecía el mandato presidencial alegando que tenía altas influencias con el presidente de la República? Eso no obedece a la verdad. Yo no sé de dónde han sacado cosas. En los que han dicho eso, también han dicho que yo era director regional, nunca fui director regional, que ganaba 70 mil pesos, mi salario no fue de 70 mil pesos, fue algo menos. Oye, yo me siento muy satisfecho del trabajo realizado porque a mí nunca nadie me irrepentió. Pero también nunca nadie se atrevió para llamarme, ni amedrentarme, ni pedirme consideración para ningún tipo de negocio. Ese negocio a que hacen referencia, yo no lo cerré porque no hubo que cerrarlo. No hubo que cerrarlo. Ese negocio de referencia en una ocasión lo visité y amonesté. ¿De qué negocio estamos hablando? De un negocio que está a la salida de Santo Domingo. Y la segunda vez que lo visité estaba cerrado. De manera que yo no tengo nada que decir en contra de ese negocio. Cerré otro negocio en la avenida Antonio Guzmán, que fue reabierto el día siguiente. El día siguiente. Ese negocio, yo recibí muchas llamadas en el momento que estaba en ese lugar. Pero esas llamadas ninguna fueron, ni de funcionario de mi gobierno, ni de compañero de la Comisión Ejecutiva. Es decir, que demente usted que renunciara por presiones. Es que en mí nadie se atrevió a ejercer presiones, ni creo que se atreva nunca, porque me conocen. Yo no soy gente de eso. Bien, ahí escucharon ustedes las palabras del maestro Félix Núñez, quien fuera hasta el pasado viernes director provincial de El Coba. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, ahí estaban las declaraciones de Félix Núñez, exdirector del Coba, acerca de su renuncia y lo que, o las razones que motivaron su renuncia. Aunque hay una comunicación, hay una carta, su carta de renuncia, donde se insinúa, aunque no se dice de manera formal, pero sí se insinúa que los motivos fueron otros. Miren, yo acabo de enviar a la tablet de aquí del programa la carta de renuncia del señor Félix Núñez Mazán, que es el maestro que ustedes acaban de ver ahora. Y dice ahí, cortésmente me estoy, va dirigida al señor José Sánchez Payano, director ejecutivo del Coba. Y dice, cortésmente me estoy comunicando con usted para que por su mediación sea tramitada mi formal renuncia a la coordinación provincial del Coba en la provincia de Duarte. Dice, siempre estaré dispuesto a colaborar en el gobierno del cambio, en lo que sea necesario, coma, pero desde una posición diferente, punto. Mi renuncia no implica un emplazamiento al pago del contrato que vence el próximo 4 de mayo del año que discurre, punto y coma, sino que se debe a acciones que se contraponen con mi formación de gestor de calidad. Dice ahí, repito, sino que se debe a acciones que se contraponen con mi formación de gestor de calidad. Y dice en lo adelante, nunca podré arar con los bueyes que tengo si considero que estos no son del mayor rendimiento. Y ahí, en el último párrafo, él está entregando todo lo que recibió de parte del Estado Dominicano, el vehículo, el teléfono celular, excedente de combustible y demás. Ahí está la renuncia. Vemos ahí donde él hace referencia a que recibió llamadas, admite que recibió llamadas, pero dice que no fueron llamadas de funcionarios del gobierno. ¿Y de quién fue? Y de nadie en particular. La pregunta sería, señor Félix, a quien le guardamos mucho respeto, es ¿quién fue el que lo llamó? Un amigo entonces. ¿Y para qué lo llamó? Un amigo de él o un familiar. Porque nadie que no tenga influencia en este país puede llamar a un funcionario del gobierno por la cuestión de un negocio, que lo vayan a cerrar. Tenemos una llamada. ¿Fue a Majo que lo llamó? ¿O tú lo llamaste? No, yo. Quizás tú lo llamaste y le preguntaste. ¿Por qué lo llamó? ¿Y uno tú lo llamaste? Félix, usted tiene que ya hacer la denuncia completa.